Sí, casualmente mientras hablabas me estaba acordando de una frase que dice si capacitarse no conviene, pruebe con la ignorancia. Yo creo que todos hemos necesitado capacitarnos para un trabajo y eso nos da un marco mayor de oportunidades. En cuanto a los cursos que estamos dando son solamente cinco y hemos reunido un equipo docente adecuado para cada curso. El principal que están siguiendo es el de liquidación de sueldos de impuestos porque tiene una base de SIAP y de TANGO, es decir, la persona aprende a llevar sus propios impuestos a dedicarse de sus sueldos de su empresa o puede hacerlo para otros. Después también bastantes personas se inscriben, estudiantes de psicología, personas que tienen alguna religión, acompañantes terapéuticos. Que es un curso de seis meses que tiene una certificación oficial de la Dirección de Salud de la Provincia de Buenos Aires en reanimación cardiopulmonar y emergencias médicas y que está acompañado de un equipo docente de médicos, psicólogos y está especializado en el cuidado de personas. El acompañante terapéutico es la persona que se dedica a asistir a personas que lo necesitan por una cuestión psicofísica. Pueden ser gerontes, jóvenes con problemas de adicciones o personas que transitoriamente están internadas, muchas veces la familia no puede cuidarlos y las obras sociales los contratan porque es preferible mantenerlo en el hogar a esa persona. Entonces prefieren pagarle a un acompañante terapéutico. Bueno, ese sería uno de los cursos muy seguidos. Después tenemos en la parte comercial gestoría del automotor que es un curso con matrícula oficial que les entrega la Dirección Nacional de Registro de Propiedad del Automotor. También se cursa los sábados, no requiere ninguno, estudios secundarios. Y tenemos el auxiliar judicial que es para trabajar con abogados, trabajar en tribunales, lo siguen estudiantes de abogacía o quien quiera trabajar de gestor judicial.